Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Sergio Rodríguez, para informarles que ya me encuentro aquí en mi tierra natal, en Mendoza, antes Santa Rosa, y estamos listos para conmemorar una fecha muy importante, que fue el 5 de septiembre del 2004, en donde se ganó la presidencia municipal y marcó el inicio de mi carrera política. Vamos a festejar estos días, ya tengo mi camisa conmemorativa, va a haber regalos, va a haber pelotas que van a firmar los gallos de Santa Rosa, campeones en 2006, que ya me informaron que vienen en camino y van a estar aquí para esta celebración. En punto de las 5 de la tarde, el 5 de septiembre vamos a partir sobre la avenida Hidalgo, a la altura del salón de petroleros y vamos a hacer un desfile conmemorativo de este aniversario. Los invitamos a que nos acompañen y que siga la fiesta, porque siempre me gusta estar con todos los mendocinos, conviviendo, compartiendo y esta forma de vida que fue Juntos por Mendoza. Los esperamos a la celebración. ¡Gracias!